¿Concretada tu vinculación al fútbol de la India? Sí, ya está todo, ya se firmó el contrato, así que son por dos meses y medio, es una liga que la están armando recién, digamos, y eso va a ser importante para lo que es el fútbol de la India, porque es el fútbol amateur y lo están promocionando, llevando a jugadores de todos lados del mundo para que esto pueda surgir de la mejor manera. Por lo que sé, digamos, que va como técnico, va Pancho Maturana, va Evo Intenorio, de jugador, Gaviede, después Canavaro, está yendo acá, estoy yendo yo, está yendo Botero, el Diablo, Marco Echeverria, así que, ya ver, digamos, estamos con muchas ganas de esperar, ya digamos, que el día 10 de enero creo es el draft para uno saber a qué equipo va y a qué ciudad, digamos. ¿Todavía no tenés definido el nombre del equipo? No, el 10 de enero es la elección, digamos, de los equipos a los que eligen a sus jugadores para qué equipo y qué ciudad uno va. Me comentaron por ahí que es un poco parecido a lo que fue la MLS, ¿no? Sí, es por pruebas, te estoy diciendo, es corto, digamos, es por dos meses y medio, digamos, más o menos. Es como cuando empezó la MLS, es tipo, ¿cómo podría decir?, tipo un remate de jugadores que eligen los técnicos y creo que son cuatro extranjeros por cada equipo y de ahí uno va a qué ciudad le toca a qué equipo.